Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo vídeo de 7 editions Grand Cross Hoy gente voy a probar un nuevo formato en los vídeos, sabéis que normalmente suelo traer un único vídeo de novedades Pero lo que voy a intentar hacer durante el día de hoy es traer todas las novedades en distintos vídeos Sinceramente no sé si esto funcionará, no sé si esto será mejor Pero creo que a priori para tenerlo en cuenta y poder hablar más en profundidad de algunas de las cosas que me parecen más interesantes Pues sea una mejor idea Así que voy a probar, voy a ver si os gusta, decidmelo en los comentarios por favor porque al fin y al cabo estoy innovando Estoy intentando hacer cosas distintas para ver si tienen mejor resultado y os gustan más Si por lo que sea preferís todo en un único vídeo, pues mejor, realmente me lleva incluso menos trabajo Pero si creéis que así quedan las cosas más claras y podéis localizar mejor la información Que es lo que creo que más va a ocurrir, yo creo que estoy haciendo esto porque creo que así la información es mucho más fácil de encontrar En el sentido de que si hago un vídeo de novedades, en el título voy a poner las novedades de la actualización Y voy a poner las dos cosas que se me ocurran, mientras que si hago un par de vídeos o cuatro o tres o cuatro o cinco vídeos De distintas cosas, puedo nombrar a cada vídeo por su título Analizamos esta cosa y vemos que es esto Y yo creo que es bastante más interesante Sí que es cierto que habrá cosas de las que no merezca la pena indagar Con lo cual no hablaremos mucho de ello, pero creo que es más interesante Pero bueno, vamos con lo más importante de esta actualización, gente, que es el nuevo banner Nuevo banner que esperábamos que no saliese, ya lo dije en su momento Realmente para mí era bastante mejor el hecho de que no ocurriese Pero al fin y al cabo ha ocurrido y vamos a tener que lidiar con ello ¿Qué es lo que pasa, gente? Tendremos este primer banner por Steps y aparte tendríamos esta barra de progreso de aquí Que sería totalmente distinta a la que normalmente tenemos en el resto de banners, ya sea el de Escanor y todo lo demás Tampoco voy a indagar muchísimo más en esto, porque ya lo hemos hablado en más ocasiones Y creo que es bastante redundante Pero bueno, como os mencionaba, tendríamos esta barra de progreso que se va a llenar conforme vayamos sumoneando Si os fijáis por aquí, en cada uno de los multis tenemos 10 puntos de lealtad Sinceramente no sé si los multis de un diamante, que es lo que os mencioné un poquito más adelante Te garantizan como tal el hecho de que vayan subiendo esos 10 puntos de lealtad cada vez Lo cual quiere decir que con 50, que aquí te pone 50, que esto creo que está mal explicado realmente Porque hay muchísima gente que ha pensado cuando ha visto este 50 Que es que gastando 50 gemas te da la recompensa, ¿no? Si gastas 50 diamantes te da la recompensa Y dirás, bueno, no tiene mucho sentido porque por lo más general no vas a gastar 50 Incluso con rebajas vas a gastar, bueno, un número distinto Pero por lo más general gastarías 30, 60, 90, etc, 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 ¿no? Pero no, este número significa básicamente lo que viene a ser la lealtad Y esta lealtad se consigue en cada uno de los multis Insisto, aún no lo sé porque no he sumoneado y no sé si sumonearé Hoy os podéis pasar por el directo a ver qué acaba ocurriendo Pero ya os digo, no sé si sumonearé Con lo cual no sé si el multi 2, que por una única gema, también te daría 10 puntos de lealtad Espero que sí, de verdad, espero que sí Creo que tiene que ver más que nada por los personajes que consigues de forma... Con el multi, ¿no? Realmente consigues 11, con lo cual debería darte 11 puntos de lealtad Pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Así que nada, como mencionaba, tenemos estos puntos de lealtad que se irían rellenando Estos 3 colgantes de evolución la verdad es que se agradecen bastante Ahora mismo estoy muy pero que muy escaso de colgantes de evolución Y únicamente se conseguirían tirando 5 multis Que a priori sería hasta aquí Que no es mala idea Pero bueno, 3 colgantes SSR por llegar hasta aquí Tampoco creo que esté justificado Igualmente, pues no sé, cada uno que haga lo que quiera Luego tendríamos 6 copitas de estas que equivalen a una copita de las gordas 50 yunques, que siempre vienen muy pero que muy bien Son de los ítems más escasos del juego Por 120 puntos de lealtad Y por último, por 150 puntos de lealtad Estas 10 pedritas Que también es un bien bastante escaso Pero bueno, con 10 pedritas realmente Pues tampoco haces nada Ni siquiera llegas a mejorar un ítem al tope Creo que sí, creo que llegas a... No, no llegas a mejorarlo al tope No puedes mejorar un ítem SSR al tope con esto Pero bueno, sin más En fin, vamos a hablar de esta Elizabeth Tendréis el HT pronto Esta vez no lo he preparado Porque no sabíamos que personaje iba a salir Con lo cual tendréis el HT muy pero que muy pronto Entiendo que durante el día de hoy también lo tendréis Así que, un personaje que, sinceramente No creo que merezca la pena el exceso Es un personaje muy chulo Es un personaje support 100% support Que tampoco está nada mal Pero que no creo que sea algo por lo que sumonear Por lo menos hasta aquí Es el típico banner al cual le podría caer la multi de respeto Como pasó, por ejemplo, con el banner de los All7 En este caso, el multi no va a tener un rate extra de SSR Como tenía el banner de los All7 Que era lo que a mí realmente me hizo tirar Ese banner de los All7 Dije, bueno, es un 7% SSR Me renta a probar A ver si hay suerte Vamos a probar Pero con este banner tenemos de nuevo un 3% SSR Y, sinceramente, no creo para nada Que merezca la pena tirar un banner de un 3% SSR Por un personaje como este Por lo menos hasta el final Insisto, la típica multi de respeto O un par de multis, etc Pues siempre puede venir bien Tampoco es algo descabellado Pero, sinceramente, yo creo que no es de las mejores ideas Pero, bueno, tendríamos esta Elizabeth Que, insisto, hablaremos más en profundidad sobre ella Sobre el HT Pero tiene cosas muy interesantes Como deshabilitar las habilidades de desventaja Y cosas así Que vienen muy pero que muy bien En según qué situaciones Las cuales, pues bueno, nos va a proteger al fin y al cabo Así que no está nada, nada mal Luego teníamos una carta que eliminaría las desventajas Eliminaría las desventajas Y curaría en función de ataque, etc, etc, etc Y, por otro lado, la pasiva Que es algo que me gusta muchísimo Que es que hace eliminar las desventajas de todos los aliados Y cura sus PS Cuando se muere este personaje, ¿no? O sea que está muy pero que muy interesante Pero, bueno, insisto Hablaremos más en profundidad de esta Elizabeth en su HT Aquí hemos venido a hablar sobre el banner Y, sinceramente, vamos a hacer un pequeño repaso a los steps Que no son muy complicados No es como en el Blazing Que tienen muchas, lo que sé En este step te garantizan esto O en este step tienes probabilidad de esto No, aquí es muy sencillito Tenemos el primer multi por 30 El segundo sería una única gema Por 11 personajes Yo, sinceramente, hasta aquí sí que tiraría Que es muy probablemente que ocurra yo en directo Gente, 31 diamantes Son 22 personajes Yo creo que merece la pena Primer multi de 30 Segundo multi por 1 31 diamantes Consigues 11 personajes Si tienes suerte te sacas el personaje Y pa'lante Que 31 diamantes es media semana de PvP Gente, yo creo que merece la pena No tendríamos otro multi En este caso serían también de... 10 puntos de lealtad ¿Lo pone aquí? Es que aquí esto no te da lealtad Entiendo que no te da lealtad Si no pone esto, ¿verdad? Esto tampoco te da lealtad Es que no te lo especifica Gente, saldremos de dudas, ¿vale? Dejadme un segundo Voy a investigar y salgo de dudas, ¿vale? Confirmado He preguntado de Chubi Yonki Que sí que jugaron en la versión japonesa Y me han confirmado que sí te dan Estos 10 puntos de lealtad Tanto en el multi de una gemita Como en el multi SSR asegurado Así que ya os digo Podríamos conseguir bastantes Pero bueno Ahora Esto es algo que me pasa a mí No sé si le pasa a muchísimas personas Pero yo tengo el cerebro atrociado Y me pasa bastante Por norma general Yo acabo aquí E iría directamente aquí Porque A pesar de que Aquí hay una flecha muy bonita O hay un camino muy bonito Que sigue por aquí Pues tengo la costumbre De llegar hasta el final Y volver a empezar desde la izquierda Maldita escritura occidental Pero bueno Es lo que hay Seguiríamos por aquí abajo Tendríamos el multi número 6 Multi número 7 Que de nuevo tendríamos un multi Por una única gemita Y luego tendríamos el 8 El 9 Que no te garantizaría absolutamente nada Y aquí Por último Tendríamos Esta Elizabeth Garantizada Que sinceramente El hecho De que tirar el full steps No te dé Los puntos necesarios Para llegar aquí Me molesta Porque ya os digo Cada uno de los multis Son 10 puntos de lealtad Con lo cual Tirando el full steps Que son 10 multis Nos quedamos aquí Aquí Bueno aquí realmente No está Muy Bueno si está bien Aquí nos quedamos Sinceramente me molesta Me molesta Porque bueno Realmente cuando llegues aquí Ya has hecho todo lo que tenías que hacer Aparte de gastarte Una barbaridad de gemas Y te quedas aquí Te quedas aquí No lo entiendo No lo entiendo O sea no No sé Es únicamente como lo que pasó con Scanner ¿No? Como este tipo Bueno realmente es bastante peor Porque aquí en el banner de Scanner Sumoneabas E ibas consiguiendo recompensas En función de los diamantes Que gastabas Que es básicamente lo mismo ¿No? Realmente esta es Básicamente el payback En función de las gemas que gastes Vas a conseguir X recompensas Pues con el banner de Elizabeth Pasa lo mismo Pero es que con una rotación Que es todo el full steps Yo creo que tendría sentido Que esto lo consiguieses Porque claro Ya tienes al personaje ¿Qué te hace seguir tirando? ¿Conseguir esto? Pues no sé gente A mí personalmente me duele Sí que es cierto Que haciendo la full rotación Consigues 10 O sea consigues 100 Y tirar estos dos multis Pues mira igual renta Tirar otra vez 31 diamantes Por 22 personajes Pues bueno igual renta Consigues los yunques Pero más allá de ello Es que está bien pensado Está bien pensado Para que la gente se caliente En el sentido de Eh bueno Vale Ya tengo el personaje Pero bueno Para conseguir los yunques Tengo que tirar Solo 31 diamantes Y luego El que te da las gemas De despertar Son solo 3 multis más Bueno solo 3 multis más Son 90 diamantes más Pero bueno El quinto Te da un SSR No está tan mal Pero bueno De verdad Yo no lo recomiendo Al final que hago este Hago este vídeo Para explicar Cómo funciona el banner Para que entendáis Cómo funciona Pero sinceramente No lo recomiendo ¿Vale? No lo recomiendo Este personaje No es un personaje Que lo valga No creo que sea un personaje Que valga X cantidad de gemas Como por ejemplo Fue el escanor De la semana pasada O el Helbram rojo Etcétera Etcétera No digo que sea inútil Pero tanto como para valer X cantidad de gemas Sinceramente Lo dudo muchísimo Más adelante Conseguiremos este tipo De personajes En banners estándar En banners que salgan A partir de ahora Muy seguramente Así que es el típico personaje Que creo yo Que puedes skipear Y que ya te saldrá En el futuro De verdad No creo que haya Ningún tipo de prisa Así que hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado De nuevo Ya sabéis que He hecho este vídeo Monotipo Únicamente hablar De cómo funciona el banner Para que sepáis Exactamente Cuál es el funcionamiento Del mismo Porque al fin y al cabo Es la primera vez Que aparece un banner De este estilo Y mi recomendación Que si es Tirar o no Sinceramente Los dos primeros Multis tirarlos Eso es mi recomendación Porque tienes 22 personajes Por 31 gemas Y tienes la posibilidad La posibilidad De que te salga El personaje por la cara Porque es al fin y al cabo Un coste de gemas Muy barato Muy baratito Pero bueno Se halla decisión vuestra Espero que os tengáis suerte En el caso de que Decidáis tirar Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!